¡Opa! ¡La Son Chiribanda! Son Chiribanda es un sueño hecho realidad de jóvenes afrodescendientes, afrocolombianos residentes en la ciudad de Medellín. Son Chiribanda. Son Chiribanda. Los cuales, a partir del 2009, vieron la opción de congregarse por medio de la música, la cual ha sido ese aliciente de nuestras comunidades, que nos une, que nos anima y que nos motiva a seguir caminando en todo este tema del desplazamiento. Recordemos que la mayoría de las poblaciones afrocolombianas son producto del desplazamiento, del despojo por el tema de la guerra y la violencia. Y esto nos hace como una propuesta de emancipación y construcción del pueblo afrocolombiano acá en Medellín. Arraigar ese amor por la humanidad, ese amor por la identidad, identidad humana, identidad cultural, identidad propia, ese amor por querer ser, surgir y ser diferente en medio de la diversidad que acoge el país. ¡Soltarla, tío! Ahí quedó bonito, ¿no? Nosotros, los afrocolombianos, somos hospitalarios, somos acogedores y es una cuestión que llevamos donde quiera que vayamos, tenemos esa característica y siempre nos configuramos, nos configuramos con todo el mundo y es una de esas cosas que queremos seguir construyendo, ¿verdad? Romper los lazos y las resillas de discriminaciones que a veces se gestan por el tema del color de piel. Nosotros, Son Chiribanda, y cada uno de los integrantes de la banda ha hecho un proceso de autoaceptación de nosotros mismos para luego poder complementar con la comunidad medellinense que también hace parte de alguna manera de lo que hoy queremos construir como grupo, ¿no? Son Chiribanda ha venido haciendo un proceso de réplica con los semilleros en la Comuna 8, la cual ha sido de gran impacto a nivel social y gracias a esas iniciativas de formación fuimos ganadores del sello joven, el cual hoy está siendo de gran importancia para nosotros porque podemos seguir multiplicando nuestro legado musical. Son Chiribanda tiene pretensiones de ser una fundación, de ser una escuela de música mucho más amplia y estos son nuestros primeros pasos para poder lograr nuestros objetivos. Haciendo música, haciendo formación humana, haciendo otras cosas que nos identifican como la formación académica, hemos logrado que imponer el nombre de Son Chiribanda sobre todo el tema cultural que viene en la ciudad de Medellín. Voy a responder concretamente. Listo. Tenemos cada 15 días encuentros con nuestro semillero juvenil porque Son Chiribanda está conformada la banda musical y decidimos con el estímulo que ganamos con sello joven de la Secretaría de la Juventud de este semestre del 2018, decidimos montar un semillero juvenil para que nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra música no decaiga sino que se mantenga acá en nuestra comunidad. Porque para adelante siempre ha sido hacia allá. Hacia allá, ¿ok? Hola, mamá. Ahora sí estamos bailando porque sonó la chirimía. Ahora sí estamos gozando ya, la fiesta está prendida. Hace tiempo estaba quieto, yo no me podía mover. Con el golpe de este ritmo, la dolencia se me fue. La fiesta se puso buena al ritmo de chirimía. Y el que no trajo pareja, salga a la boca enseguida. Y el que no trajo pareja, salga a la boca enseguida. Música Puede ser una opción de vida, de dedicarse a la música y al autóctono de tener las raíces y de distraerla a la mente porque a veces hay muy poco tiempo para hacer nada. Entonces ese tiempo lo aprovechan en otras cosas que no deben. Entonces se les da como la opción de que, hey, no solamente es esto, también está la música, está el baile, está la danza. Entonces siempre se trata de que los jóvenes desde pequeños, porque igual el semillero trata con niños desde siete, ocho años, se interesen por lo que es la música en general y ya nosotros nos encargamos de meterlos a la cultura de la chirimía. Muchas veces yo saco un rato para pensar en las cosas que pasan que no puedo explicar. Muchas veces yo saco un rato para pensar en las cosas que pasan que no puedo explicar. El recibimiento que los diferentes jóvenes de nuestra comuna número ocho que nos han dado ha sido muy bacano, muy chévere, porque en este espacio ellos ven como otra forma de vida, lo ven como un ejemplo positivo para seguir cultivándolo. Entonces ellos a veces nos dicen, hey Javier, mira qué chévere poder aprender a tocar ese instrumento, lo que es la tambora, que es un instrumento, el instrumento madre de la chirimía, poder aprender a tocar el saxofón, o sea que ellos aquí buscan como un espacio a dejar los flagelos de la guerra, invirtiéndolo en el arte y la cultura. Mis sueños, por ejemplo, con Son Chiribanda son hacer, llevar la música del Pacífico mucho más lejos donde la han llevado nuestros ensenes, nuestros maestros. Tenemos varios grupos de referentes y nosotros queremos ir por ahí por donde ellos van y llegar más lejos, mostrarles al mundo de que en el Pacífico, de que en los afrocolombianos, de que en los negros, en los niches, hay algo que podemos ir aportando para la construcción de un mundo más justo, de un mundo más igualitario, de un mundo que nos acepte a todos como somos. Lo más importante que hemos aprendido con nuestro semillero juvenil, con todos nuestros jóvenes de nuestra comuna. Es poder como regresar a esa niñez cuando uno quería como, mamá, comprame un instrumento musical, el cual quería aprender, entonces como uno devolver eso. Pues nosotros ahora estamos como en una edad, digamos que en la media juventud, entonces como devolvernos nuevamente la niñez y ver ese reflejo en los niños y a nosotros, eso nos produce algo muy positivo, algo muy bacano, que ellos están aprendiendo y también uno aprende de ellos. El valor más importante es la unión, la unión como grupo, como amigos, como personas que somos y mucho respeto, porque tú como ves somos muchos, pero cada quien respeta las ideas del otro para así no chocar y de esa manera no dañar el concepto que tiene la otra persona. Sobre todo es mucho respeto. F��서 expertos